Gaby, buen día, ¿cómo estás? Estoy en la avenida Benjamín Arauzal 900, en la comisaría 11. En este lugar estoy con Sergio Jiménez, que es el jefe de la comisaría, y con el oficial Jaime. Ellos han estado a cargo de un caso policial que ha trascendido ayer a la tarde, porque cerca del mediodía han avisado sobre el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones de Río Salí. Sería un joven de 22 años, pero le vamos a pedir más información aquí a Sergio Jiménez. Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días para todos. Sí, efectivamente, como vos lo mencionaste, en el día de ayer, como a horas 13 aproximadamente, se recesiona un llamado del 911, donde informaba de que en las margenes del Río Salí, más precisamente en el barrio La Costanera, se encontraba un cuerpo, una persona aparentemente sin vida en las márgenes del río. Así que conjuntamente acá con el oficial Jaime, personal de la dependencia, nos trajamos al lugar para verificar la situación. Llegado ahí, no absorbamos nada, no se encontraba el cuerpo, aparentemente lo había arrastrado el agua, y bueno, se empezó a dar la intervención como corresponde a la fiscalía, en la persona del doctor Soria, ayudante fiscal de la fiscalía de homicidio número 1, y bueno, que se le dé intervención a la sesión de la CUSTRE, para que comenzáramos con la búsqueda. No así, antes, con el personal que teníamos a cargo, con el oficial, comenzamos un rastrillaje por la zona, para ver si podíamos dar con este oxiso. Es así que como a horas 14, se hace presente el personal de la CUSTRE, y comienzan con sus tareas específicas. A horas 15 y 30, el personal de la CUSTRE da con la persona, que estaba en el fondo del agua, aparentemente agarrado con una rama, algo así. Estaba en el fondo del agua. En el fondo del agua, abajo del agua. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo? El cuerpo, bueno, ya estaba sin vida, pero estaba vestido, tenía su ropa, tenía una mochila, eso quiero aclarar, tenía una mochila, pero vacía, una mochila pequeña, vacía, vacía. Se hablaba de una mochila llena de celulares, eso no es así. No, 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 nada que ver. La persona estaba vestida, tenía ropa, pantalón, y nada más, y la mochila sin ninguna pertenencia, nada por el estilo. Eso quería aclarar. ¿Signos de violencia, signos de herida? A la simple vista no, simple vista no, bueno, por eso ya se le dio intervención al médico de policía, quien al hacerse presente, toma las medidas, revisa a la persona, y ordena que se repase autosio. ¿Se sabe cuándo fue la última vez que lo habían visto a él, o cuánto tiempo podría haber estado ahí en el agua? Y ahí se acercaron los familiares y decían que era una persona que aparentemente vivía en la calle, vivía en la calle, y que la última vez que lo vieron los hermanos fue en horas de la noche. Más no le podría saber decir. Bueno, está identificado obviamente el cuerpo, entonces, ¿qué edad tenía? ¿Tenía antecedentes penales? Eso está en tarea de investigación, sí, los hizo, es de apellido Gómez, Gómez Roberto, de 23 años de edad. Se domiciliaría en la calle Salta, primera cuadra, del barrio Antena, de Banda del Río Salí. Bien, ¿quién fue que dio aviso? El personal del 9-11. Bien, pero había vecinos que les habían dicho lo que había pasado. Claro, al 9-11 le habían manifestado que habían visto aparentemente un cuerpo en las márgenes del río. Bien, ¿no podría haber sido alguna pelea, algún robo, algún hecho de inseguridad? Eso estamos en tarea de investigación, eso ya no se sabe nada todavía. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces el comisario Jiménez, jefe de la comisaría 11. Nos daba más información sobre este hecho ocurrido, del cual se tomó conocimiento ayer a la tarde. En las inmediaciones del río Salí se encontró un cuerpo que sería de un joven de 23 años, nos decía el comisario. Sin vida estaba el cuerpo, estaba cubierto por agua. Este aviso fue realizado ayer alrededor de las 13 horas y a partir de ahí obviamente empezaron con las investigaciones para saber qué había ocurrido. Según lo que nos cuentan aquí, el cuerpo no tendría en principio signos de violencia, así que habrá que esperar obviamente a ver qué es lo que se puede averiguar al respecto. Se hablaba también de una mochila que habían encontrado junto al cuerpo, que tenía celulares, nos confirmó en este caso que la mochila estaba vacía. Así que bueno, eso es importante también porque mucha gente se preguntaba por qué estaba esa mochila ahí en el lugar. Bueno, gracias Ángeles. Gracias. Perdón.